Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y bueno el día de hoy venimos con noticias y como ya ustedes saben pues tenemos novedades, actualizaciones y muchos fallos con los exploits de PC de eso venimos a hablar en el video de hoy ya saben que todos los exploits de los que hablemos el día de hoy los van a poder encontrar para descargarlos con el link que les dejo en los comentarios recuerden que todas estas noticias pueden cambiar con el tiempo y yo les estaré avisando así que sin más de una hora vamos a iniciar y bueno empezando como ustedes ya saben tenemos esta noticia que es bastante importante y bastantes personas están teniendo problemas porque en este momento Solara llega creo que dos días parchado con hoy no sé si lleva más o menos pero bastante tiempo hace que no funciona teniendo en cuenta que siempre era uno de los primeros que se actualizaba y siempre estaba funcionando ejecutando Scream ahora resulta que después de unas cuantas veces que les quitaron el Discord pues ahora mismo no están funcionando eso quiere decir que si ejecutan el exploit pues lo más normal es que no les dé ninguna actualización no se les abra o de plano les bote un error así que ustedes simplemente deben ser pacientes no sabemos exactamente que problema están teniendo pero solamente debemos esperar a que nos saquen una nueva versión una nueva actualización y bueno pues decido hacer el video ahora mismo porque la verdad llevo bastante tiempo ya esperando para poderles hacer un video con la actualización pero simplemente no, no, no sé y no ha podido ser, no ha salido la actualización y por ahora no la tenemos bueno amigos y después de esa noticia pues queda avisarles que solamente están funcionando para PC que sea 100% confirmado esta Wave que bueno la última vez que se actualizó dijeron que estaba al 100% de UNC así que ya ustedes verán si lo pueden utilizar eso sí, confirmaron que era para la versión Premium también está actualizado Celery aunque bueno, tiene alguno que otro problema y que se solucionan simplemente verificando que tengan la última actualización al descargar el archivo que ejecuten el archivo Launcher que lo ejecuten como administrador y que inyecten cuando ya estén dentro de la experiencia de Roblox por último está el Nix que también está actualizado y funcionando a ese casi nadie le pone cuidado pero es muy buena alternativa a Solara por si lo están necesitando ya que Nix ahora está teniendo recién el resurgimiento no como el Celery que le están haciendo todas las actualizaciones el día de hoy así que gente, ustedes deciden cuál utilizar pueden tener problemas en algunos pero bueno, es lo que hay mientras vuelve a Solara y bueno gente, eso ha sido todo por este video que ya saben que estoy tratando de hacer los cortos para que no sean aburridos recuerden que si tienen dudas, preguntas o tienen alguna información acerca de cualquiera de estos exploits la pueden compartir con nosotros en la sección de comentarios y pues sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!